¿A Costa? Venga. Venga, vao. Venga, vao. Venga, costita. Acosta, creyente. Que no os creáis que... Lucas, tu madre te ha llamado. ¿Qué? Pues ahora la llamo. Pues no. Ahí va. ¿Avisas down? Sí. Aquí estoy leyendo el WhatsApp, tío. ¿El WhatsApp? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde? Ahí, en su atrás. Hostia, cuarto allí. Vale, viene gente, eh. Pero me levanto a las siete. No se siga al hotel o al hotel. Bueno, cuarto con ese tema que ahora tenemos que centrarnos en la partida. Pues yo voy a la chica esta, si me da. Voy al hotel. Pero bueno, hay un notas por aquí ya. Es fácil, estoy contigo, tranqui. Vale, igual. Ya te puedes tranquilizar. Silvia, aquí tengo un pavo, tengo un pavo. Vamos a ponerla, pico. Tengo un arma. Tengo armas aquí. Vale, vale, vale. Toma, toma. Está opción, está opción. Vamos para abajo. Vale, vamos a ponerla por el tío ese. Vale, vamos a ponerla por el tío ese. Aquí va a dar más. Uno. No tengo osco. Espera, espera. Aceto un fusil. Aceto un fusil, tío. ¿Dónde? ¿Dónde, Silvia? ¿Dónde? Ahí, en la orilla. Pero ya está a cuatro patas. Claro que está. ¿Y el otro? ¿Dónde? ¿Dónde el hotel? ¿Dónde la máquina del hotel? Cuidado, Lucas, detrás. Muerto. Pero, ¿por qué no lo has extorsionado para ver el que faltaba? Lo estoy extorsionando. Lo estoy extorsionando. Ah, vale, vale. Vale, ya lo he visto. Está dentro del hotel. Mira por él. Jafit, lo tienes ahí, eh. Jafit, ¿qué te da? Bien, Jafit. Muerto. Muerto. Llevaba una escopeta azul, el mamonazo. ¿Mamonacius? ¿Cuál? Una de combate. ¿Mamonacius no era uno que jugaba a baloncesto? Jafit. Jafit. Mamonacius. Mamonacius. Mamonacius, pues, eh. Sí, bien. ¿Y quién es ese? Mamonacius era... Que jugaba con Tachenko. Mira, otra escopeta de caza. Tachenko. ¿Quién es ese? Tachenko era un tío muy alto, muerto. Tachenko, tío, volaba o... O era ruso. Era ruso, ¿no? Sí, sí, era ruso, ruso, eh. Lo más feo que... Toma, Jafit. Voy. Ven. Estoy bajando. Baja una planta. ¿Qué quieres? Ay, no. Bueno, pues, te doy una de palanca verde, esta. Te doy una de palanca verde. Arriba ha dejado una de caza, eh. Una de combate azul, esa. Creo que la ha cogido Warrior. Ah, vale. No. La ha dejado, eh. ¿Sí? Voy. No la he pegado. No la he pegado. No la he pegado. No la he pegado de combate. Está en la segunda planta. O en la primera planta. En la segunda. En la segunda, sí. No, aquí no hay nada. Arriba. Otra parte. ¿Alguien tiene tuercas? Aquí hay tuercas, Lucas. Ah, vale. No, aquí no hay nada. Perfecto. He sido yo sin querer que ha disparado. ¿Me está fallando el wifi o me está fallando el mando? Algo desde luego que me está fallando. ¿Me está fallando el mando y el wifi? Las dos cosas. Sí. ¿Te pasa como a mí? ¿No has encontrado la escopeta? No. Joder. Jancito, así te pasa como a mí. A veces se me descolocan los mandos. Sí, no. Pero gira como le da la gana. A ver. Y a mí también. Porque a lo mejor se te desconecta y se te desconecta. Puede ser eso. Ah, no. Pero ha caído para abajo la escopeta. Ha tenido que caer. A ver. Por aquí no. Joder. Pues nada. Pues. Lo he soñado. Lo he soñado. Lo he soñado. Madre mía lo que había aquí construido. Y lo has tenido. Lo has tenido. Pusil verde aquí. Joder. Pues no. Pues no está ya. Ya no busques que no está. Da igual. Si llevo una de palanca verde. Fusil verde. Me interesa. Pero ¿por qué contratáis, tío? Para ver el mapa. Para ver dónde está. Por dónde está. Está. Eh, aquí la tía esta vende... No sé qué vende. Vende fusiles de salto azul. Sí, yo ya le he comprado uno. Pues quedan dos. Yo llevo uno. Pues... ¿Cómo tú tienes? Tengo pasos. Tengo pasos. Voy por allá. Voy a por él. Está en el equipar. Papá, eh... Tengo una cosa para ti. Ostras, que tiene tres. En 30 minutos viene eso que... Tengo tres, tengo tres. Tengo tres. Tengo tres. Voy. Ya no vengas. Tengo uno menos. Eh, papá. Ya no vengáis, ya no vengáis. Papá, papá. Toma, tengo... Tengo una cosa para ti. Toma, quédate esto. Espérate que... Vale, a ver. Yo quiero la... Toma, toma. La P90. Toma, toma, toma esto. ¿Y qué me vas a tirar? Ostras, mira, Lucas. ¿El qué, Lucas? Si yo tengo un fusil azul. Esto es esto. Ah... Yo ya tengo un fusil azul. Aquí hay potigorda. ¿Tengo tuercas? Sí, yo tengo tuercas. Necesito. No me gusta nada. ¿Alguien lleva potigorda? ¿Alguien lleva potigorda? No. Yo... 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 Yo llevo. Yo llevo. Pues aquí donde estoy yo, hay otra gordita. Bueno, me voy. Hay que moverse que la tormenta está en marcha, eh. Vamos con Half-Trip. Voy a recogeros. Pero si está a punto de ir. ¿Tienes las potigordas o las quieres? Sí. Sí, sí. Voy a por allá. Ya estoy aquí. Pues toma. Los... Los... Los cacharróncios. Los cacharróncios. Ah, vale. Hombre, Jurassic. ¿Qué tal tío? ¿Qué te cuentas? Hola Jurassic. Hola Jurassic. ¿Qué tal tío? Para con el coche, Lucas, por favor. ¿Yo no soy? Sí, era Silvia. Soy yo, soy yo, soy yo. ¿Era Silvia? Sí, yo, soy yo, soy yo. Ahora sí, necesitamos un coche. Hemos ganado dos partidas seguidas, chavales. Os lo habéis perdido. Eh, subíos el coche, vámonos pa'l punto. Mira dónde está. Pante. Bueno, vamos con el Half-Trip. Está... Está pero lejos, eh. El punto. ¿Dónde está el coche? El Half-Trip. Aquí. ¿Dónde está Silvia? Venid, venid. Vamos, vamos. Esto. Una carrera. Una carrera. Una carrera. Vamos a llamar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros es más potente que el Wolfram. No sé si lo sabéis. Pero ¿dónde vas, Lucas? Pero si yo voy con Half-Trip. Si el Half-Trip está conduciendo. Si el Half-Trip está conduciendo. Eso yo me conduzco que estoy borracho. Es Half-Trip que está borracho. Es que voy borracho. Yo lo he perdido el mapa. No lo veo. ¿A quién? Tiros por la derecha. Silvia. Ostras, Half-Trip. No puedes por ahí. Es ansiedad la calabra. Al agua, patos. ¿Dónde estáis, tío? Si está lejos. Sí, tío. Está... Os habéis perdido. ¿Dónde vais, tío? ¿Dónde vais? Tenemos que ir rodeando. Vamos al punto. ¿Por dónde vas vosotros? No sé dónde están. Mira. Están por aquí. Ya hemos llegado. Están aquí. Nosotros también. Al punto amarillo todos. Ah, sí. Se estoy viendo ahora. Son ellos. Son ellos. Esos no son. Esos no son. Son los camiones. Son los camiones. El camión. Reventadles. Bien. Aquí, Lucas. Aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están muertos. No, no. Está lleno de gente esto. Me estás quemando a mí. Me estoy tomando un botellín. Me están quemando a mí. Cuidado. Mira, 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 mira. En el seto, en el seto. En el seto. Me va a poner este cabrón. Perdón. Ya ha caído otro. Muerto. Todos muertos. Bueno, ¿y dónde está el resto, tío? Los hemos matado. Eran los últimos. Están todos muertos ya. Necesito el botellín. Eh, aquí hay una escopeta de palanca azul, eh. Digo, me estáis quemando vivo. Se me está cortando el sonido, tío. ¿A quién a mí, eh? ¿A mí? A mí. Hay una escopeta de palanca azul. Ahí la ha marcado. Si alguien se interesa por ello. Venga, la voy a cambiar con la de caza, que a Silvia le gusta más la de caza. Silvia, ¿quieres una de caza? No, no, no. Yo una de palanca azul. Gente, gente, gente. Allí. Gente, gente, gente. ¿Dónde? ¿Dónde? No ves la línea... Bueno, se pira, se pira. Estamos... Estamos separados. Hay gente. Está lleno de gente esto, eh. No se ve nada. Está lleno de gente. Está lleno de gente. Dentro del parque está lleno de gente, tío. A ver, vamos a ver. Vamos a reunirnos todos lo primero, venga. Marca un punto de reunión, ¿ya? Mira, aquí hay una de palanca azul y una poti. Vale. Vale. Cogemos un coche y nos vamos corriendo. Y una poti gorda. Ya, ya se ha ido. Se ha ido, se ha ido. No, no, pero se acaban de ir. Se acaban de ir. No sé si a tu derecha sigue hay gente, eh. A ver, ¿qué hacemos? Yo creo que vamos a ir looteando. Coche, coche, coche. Yo creo que podemos ir andando, eh, perfectamente. No, mira, mira el punto. A ver si hay gente aquí. A ver si hay gente aquí. A mí no me va a dar, eh. Vale. Sí, pero ahora la tormenta avanza mucho más despacio. Pues, ¿qué hacemos? ¿Vamos andando y armamos menos follón? Sí, sí, sí. Cogemos balas, tío. Pero vámonos ya, eh, que si no nos pilla. Sí, sí, vámonos. Bueno, yo ya voy tirando. Mierda, y por ahí tengo... Con la niebla no veo nada, tío. Mejor, mejor, así no te ven. Mejor, así no te ven. Mejor, así no te ven. No estoy aquí. Sí, pero ahí se pega. Sí, sí, claro que hay tiros. Volvemos a estar separados. Me cago en la puta el puto bicho este. Eh, Hacif, bendiga a nosotros. Espera, si quiero coger de aquí la munición. Seto, Seto. Este, este Seto. Y las balas. Hacif, puede ser perfectamente una trampa ahí. Nos va a pillar la tormenta. Ya está. No, no, la tormenta va de espacio. Sí, sí, hay que ir avanzando poco a poco. Si supone que tenemos que matar, viene en tormenta, eh. Viene por detrás. Sin cultivos. Vienen por detrás. Hostia, lo que haya construido. Ahí está ahí, ahí está ahí el pibe. Le tengo delante a tiro. Pero no voy a abrir fuego. No, no habréis fuego, no, no. Está blanco, está blanco, está blanco. Está blanco, está blanco. Ha dejado una escopeta morada. Luego este lleva, aquí hay botiquines. Una P90, tío. No. Interesanado, bro. Voy a pillarla. Voy a hacer del hebre. Van por ahí delante, eh. Sí, lo veo. Nosotros por la izquierda, por ejemplo. Por ahí van. Y por detrás nuestro tiene que venir uno que le vamos a esperar, pero dentro ya del ojo, ¿sabes? Ahora cuando lleguemos nos damos la vuelta porque tiene que venir detrás. Sí, el que ha contratado... ¿Quién ha contratado eso? Bueno, pues... El que ha contratado... Pero vamos, que están ya dentro de la tormenta, eh. Sí, esos no salen. No. Sí. Esos no salen. Aquí. Quietos, quietos, quietos. Por los dos lados. Por los dos lados, tío. Un seto, un seto, un seto. Un seto. Un seto, un seto. Un seto, simplemente. Estoy aquí en alto, en alto. Estamos... Estamos en medio del seto. Yo tampoco veo nada. No me voy, no me voy. No me voy. En un coche. Bueno, antes de estar aquí, tío. ¿Y Silvia dónde está? Hazte para allá, Lucas, que me ve en el codo. No la vemos aquí. No me voy. No me voy. No me voy. No me voy. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo que busquen. Y se vayan. Déjalo, déjalo. ¿Y Silvia dónde está? En otro seto o algo? En el camión de al lado vuestro. En el camión. Escondida dentro del camión. Sí. Parada. Eso me lo hizo a mi uno también una vez. Sí, rey. Que le estaba buscando y el jodió se escondió en el camión sin moverlo. Eso sirve, eh. Eh... Avanzamos o quedamos aquí. No, no, faltan 50. Espera que se den, espera que se den. Espera, esperamos tiempo. Ay, el de la tormenta está saliendo de la tormenta, eh. Está saliendo. La tormenta. Sí. El que venía por la tormenta, el objetivo. Que puede ser ese de la tormenta, eh. Ha salido el Mamonacius. Eh, tenemos que buscar otro seto. 30 segundos. 30 segundos. No es uno. Ya revivió a sus amigos. Son tres. Me cago en la leche. ¡Hombre, venid! Tío, pues hemos ganado dos partidas hoy. Karin cubra por detrás. Agacha. 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 Espérate. Hay que aguantar, tío. Deja que se vayan andando y que vayan bajando. Quedan... Seis segundos. Vamos a ir buscando una posición nueva. Despacito. De a poco. Más alto. Tiene que ser más alto. Sí. Una posición nueva. Por ejemplo. Quietos, 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 quietos. Un seto. Necesitamos un seto. Tienen marcador. Mierda. Voy a ir a la casa del payasete, eh. Voy a ir al tejado del payasete. Despacito. Nos quedan dos. Nos quedan dos, es verdad, tío. Nos quedan dos. Eh... ¿Al tejado del payasete o aquí abajo? Estos van a ir a la furgoneta a revivir. Sí, está allí. Mira, en el techo, en el techo, en el techo. ¿Del payasete o no? Allí, ¿lo ves? Está allí. Blanco, cayó. ¡Nos queda uno! Está ahí, está ahí. Lo he visto, lo he visto. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. Está por ahí. Lo he visto construir. Vale, ya ha caido. Queda uno. Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde, dónde, 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 Lucas? Por aquí, por aquí. Sí, sí, lo tengo, lo tengo. ¡Está blanco! ¡Victoria Magistrál! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! 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 ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Denillo cuando salía! Pero, baila, cañín! ¡Ya, baila! Ya, ¿bés, pójala, la directión es este? Héstito. clients, tienes y llega... Ostia, yo tres, Paco cinco, папiche tres y Lucas dos. Me he hecho la última, clave, 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 magistral total. Buena, 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 buena. Esto se calienta. Esto se calienta Esto no lo vamos a conseguir ya Llevamos una semana sin ganar un partido